Y bueno aquí estamos en Watt Simulator y como empezamos el gameplay aquí con la cabra saltando Y bueno es la primera vez que juego esto así que si no sé qué mierdas hacer Ya saben por qué es y bueno que está haciendo sonidos raros y aquí cabra muévete por dios Te van a atropellar, está bien mamona y vámonos de aquí Oh mira se cae, apenas estoy explorando los botones, ahí está, está loquísima esta cosa Bueno y va, ya la estoy agarrando aquí, vamos a darle que mierda es esto, partida multijugador, no me interesa Y vámonos de aquí, no te hagas el muerto, todavía no estás muerto Que ahí viene el auto, te va a matar y bueno vamos a caminar por acá Mierda, 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 brinca, brinca como una mierda esta cosa Bueno vámonos de aquí, vamos a subir y aquí hay como un tanquecito Y qué cabra tan más, tan más rara Sí, en verdad no hay mucho que comentar sobre esta cosa Así que vamos a adelantarle esta cosa a lo mero bueno Gracias por ver el video Quítese señor, por dios quítese, quítese Y bueno pues, que fail ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!